En la tabla, Chacarita sigue ilusionado con quedarse en la Superliga. Recibía a Vélez, al Vélez de Geinze. Volvía Mauro Zárate al fútbol argentino. Y fue 2-0 en San Martín. La primera para Vélez. Gana Torciglieri. Y Agustín Bouzat dispara algo ancho. Toda de Coquito Rodríguez. Cuando queda mano a mano con el arquero. Levanta la cabeza, lo mira Mauro Matos. Que lo erra abajo del arco. Una más para Vélez. Esta parecía más importante, pero se la queda Pedro Fernández. Después del remate suave de Mauro Zárate. ¿Dos tacos valen un gol o vale dos? Vale uno. Matos pone el primero en el final del primer tiempo para Chacarita. Después de una jugada entre Coquito Rodríguez y Hernán Petric. Taco de uno. Taco del otro. Y la doble pared se completa con el gol de Matos. De contragolpe, aunque parece mentira porque Chacarita gana 1-0. Bouzat lo pierde increíblemente por encima del travesaño. Geise trabaja y trabaja en Vélez. Hay mucha expectativa para que lo saque. Achica bien. Sale rápido Fernández. Entonces Hernán de la Fuente. La tira afuera. Atención. Santiago Cáceres ve la segunda amarilla. Después de la falta sobre Mismara. Esta era la primera. Con Coquito. Esta es la segunda. No sé si era para doble amarilla. Pero bueno. Vélez se quedó con uno menos. Zárate desde afuera la pasa cerca. Y a 15 del final. Mellado lo ve correr en diagonal a Petric. Y el uruguayo. Por debajo de la salida del arquero. Termina el partido. Gran victoria. Para Chacarita que la necesitaba. Como el agua. La salida de Rigamonti es lenta. Por eso Petric aprovecha. Tiro libre de Zárate para decorar la historia. Ganó Chacarita 2-0. Y por qué no se va a ilusionar con quedarse en la Superliga. El primer tiempo arrancamos con iniciativa la pelota. Jugando. Por ahí nos generamos muchas situaciones. Nos faltó por ahí las terminaciones. Hoy ya tuvieron dos jugadas. Una casi gol. Y bueno. Creo que el segundo tiempo van contando en el gol. Y bueno. Nos complicó el partido. Esto va a ser siempre así. Cuando ganan. Están cerca de un torneo internacional. Y cuando pierden. Ya miran la tabla de abajo. Sí. Somos conscientes que el objetivo nuestro. Incluso ya el promedio. Si vienen haciendo torneos. Esportivamente no buenos. Y bueno. Tenemos un campeonato aparte. Que sigue trabajando. Aprender este error. Y corregirlo rápido. Tenemos que ganar acá de local. Más que todo el otro día. En el gol del club hicimos un buen partido. Se nos escapó. Ganamos un par de goles. Bueno. Hay que seguir con esta actitud que tuvimos hoy. Y vamos a hacer un buen campeonato. Planteamos el partido muy bien. Le dimos la pelota a Vélez. Y salimos rápido de contra. Y las oportunidades que tuvimos las aprovechamos. Cosa que no pasó el partido pasado. Y bueno. Hay que hacernos fuerte local. Con la gente. La verdad. Está hermoso todo. Así que disfrutad la victoria. Y ya me salió el viernes. Rescato muchísimas cosas positivas. Porque esto. Hay un trabajo. Y estos chicos. Tienen calidad para sacarlo adelante. Rescato de que se den cuenta que ellos pueden. Hay gente muy joven. Hay gente con experiencia. Que esto es largo. Pero así que me voy más preocupado. Por el hecho de que tengo que conseguir. Que ellos realmente sepan que tienen para jugar. O tienen material de sobra. Para poder hacer mejores partidos. No me quiero poner. No me quiero excusar en lo que es un proyecto nuevo. Acá el único culpable. Y acá el único responsable soy yo. Estos chicos vienen entrenando. Y vienen trabajando de una manera extraordinaria. No puedo. Son un ejemplo. Acá el único responsable. Y el que lleva a hacer estos partidos malos. Es el entrenador. Y soy yo. Los chicos no tienen nada que ver. Estamos en una situación. En una posición donde. Ciertos lujos no nos podemos dar. Es una realidad. Hoy ganamos y seguimos estando últimos en el promedio. Entonces. Decir que estoy feliz. Y la verdad estoy contento. Estoy feliz. Pero. Ya mañana vuelve toda la realidad. Y no solo eso. Sino con la misma interesa que tuvimos esta semana. Para. Para sacar este partido adelante. Estoy feliz.